Bateado. Marco revela que Rick Ciardo pudo sustituir a Checo Pérez, pero lo hizo muy mal. El futuro de Radbol y las decisiones estratégicas de Helmut Marco. Helmut Marco, asesor del equipo Radbol Racing, ha sido claro y directo sobre el futuro de Daniel Rick Ciardo y las opciones del equipo para los próximos años. En una reciente entrevista con el medio Clen Seitung, Marco abordó el tema del piloto australiano y sus posibilidades de ascender al equipo principal, reemplazando a Sergio, Checo, Pérez. Sin embargo, parece que estas esperanzas han sido desvanecidas por diversas razones. La situación actual de Daniel Rick Ciardo. Daniel Rick Ciardo, conocido por su carisma y habilidades en la pista, regresó a la órbita de Radbol con la esperanza de recuperar su antiguo esplendor. Después de su paso por Renault y McLaren, Rick Ciardo volvió a la familia Radbol con Alfa Tauri, equipo filial, donde se esperaba que mostrara actuaciones excepcionales que lo catapultaran de nuevo al equipo principal. No obstante, según Marco, esas actuaciones extraordinarias no llegaron a materializarse. El objetivo era que, Rick Ciardo, fuera considerado para Radbol Racing con actuaciones excepcionales. Este asiento ahora pertenece a Sergio Pérez, por lo que este plan ya no es válido, afirmó Marco. Esta declaración subraya la alta expectativa que se tenía sobre Rick Ciardo, una expectativa que no se cumplió y que ahora lo deja en una posición incierta dentro de la estructura del equipo. La renovación de Checo Pérez. Otro factor crucial en esta ecuación es la renovación del contrato de Checo Pérez. El piloto mexicano ha demostrado ser un activo valioso para Radbol, complementando al campeón mundial Max Verstappen. La renovación de su contrato solidifica su posición dentro del equipo, haciendo imposible que Rick Ciardo considere un ascenso en el futuro inmediato. Esta decisión refleja la confianza del equipo en Pérez y su capacidad para seguir contribuyendo a los éxitos de Radbol Racing. El rol de la Academia de Pilotos. Red Bull ha sido históricamente conocido por su programa de desarrollo de jóvenes pilotos, de donde han surgido talentos como Sebastián Vettel, Max Verstappen y el propio Rick Ciardo en sus inicios. Con la reciente charla entre Marco y los accionistas del equipo, se ha tomado la decisión de seguir apostando por los jóvenes talentos de su academia. En este contexto, Liam Lawson, un joven piloto prometedor, ha empezado a ganar notoriedad y podría ser el próximo en la línea de ascenso. Marco mencionó que el equipo está evaluando seriamente la promoción de un piloto de la academia para el año 2025. Esto sugiere que Radbol sigue comprometido con su filosofía de desarrollar y promover talento joven, dándoles la oportunidad de demostrar su valía en el escenario más grande del automovilismo. Reflexiones finales. La decisión de Helmut Marco y Radbol Rezen refleja una estrategia clara y bien definida, apostar por la juventud y el desarrollo interno. Mientras que la puerta para Rick Ciardo parece haberse cerrado, el futuro está abierto para los jóvenes talentos de la academia de Radbol. Esta política no solo asegura un flujo constante de pilotos frescos y motivados, sino que también mantiene viva la tradición del equipo de ser una plataforma de lanzamiento para futuras estrellas de la Fórmula 1. Por otro lado, la estabilidad que proporciona la renovación de Checo Pérez es crucial para mantener la competitividad del equipo. Pérez ha demostrado ser un piloto consistente y fiable, capaz de sumar puntos valiosos y respaldar a Verstappen en su búsqueda de títulos mundiales. Esta combinación de experiencia y juventud parece ser la fórmula elegida por Radbol para los próximos años. En conclusión, mientras que el camino de Rick Ciardo dentro de Radbol Rezen parece haber llegado a un punto muerto, el enfoque del equipo en promover a los jóvenes talentos asegura que el futuro siga siendo brillante. Los próximos años serán decisivos para ver cómo se desarrolla esta estrategia y quiénes serán los próximos en llevar el estandarte de Radbol en la Fórmula 1. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta, porque en F1 Extra nos dedicamos a brindarte la mejor información para la mejor audiencia, compartiendo análisis profundos, entrevistas exclusivas y cobertura completa de todo lo relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Únete a nuestra comunidad y se parte de la emoción de las carreras con nosotros. Además, en F1 Extra nos esforzamos por ofrecerte contenido actualizado y de calidad sobre los equipos, los pilotos, las estrategias y los eventos más relevantes de la Fórmula 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!